¡Vamos a pensar! ¡Otro! ¡Tú! 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 Fran José Brensa Patrocinan este programa ¡Ahora, gran alegría! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¿Jurado prohibido el paso? ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? Bah, de momento no voy a entrar aunque he quedado ahí con una serie de señores que me van a comentar unas cosas pero nosotros vamos a continuar con el pasacalles con este programa que le estamos llevando pues desde los Camerinos del Falla aquí en 8TV vamos con más coplitas con más cositas que hay bastante bastante eso sí recordarle el sorteito que comentar con el hashtag que tenemos aquí arriba importantísimo hay que poner el hashtag seguir a 8 arroba 8TV Andalucía y por supuesto este hashtag con almohadilla el pasacalles 8TV es muy fácil y comentáis lo que quieras decir cualquier cosita pero hombre si decís algo bonito que sé que lo decís algunos de corazón otros por el tema del sorteo pero vale tiene por cierto no vea las bolichas y las que liamos con el sorteo pero se hizo legalmente salió el que salió eso fue así bueno que voy a hablar con alguien a ver qué me cuentan porque ya está la cosa ya queda poquito para la criba para esa primera noche de los cuchillos largos vamos a ver ya queda queda poquito A ver qué pasa yo no puedo ver qué me voy a hablar con ex corto sin dar más explicaciones que para algo ya está la nueva ley laboral para mi santo No te vayas con el raro que yo doy Te despido, que para eso mi amigo Han premiado mi confianza con el nuevo Filipito Salgo ganando y te sigo marchagando Que para eso soy quien manda Si te desahucias no me cuente a mí tu pena Porque aunque pueda yo jamás te ayudaré Que me conviene que te llenme aunque duela Así yo tomo más barato los llaves Y veo bien que sea el medito de pago Que yo el privado debo pagarlo también Yo me pregunto y no lo entiendo Que diez millones de obreros sufriendo Los hayan votado también Termina la actuación de estos jefes Buena gente, ¿no? Buena gente, vamos a hacer la pelota un rato Qué bien, ¿no? Bien, la verdad que bien, muy contento Muy contento con la actuación Mucho tiempo ensayando Mucho tiempo preparando esto Y la verdad que sí que hemos estado contentos El público ha respondido bien también Que eso es lo que queremos también, que gustase Y la verdad que muy contento, muy contento Bueno, vosotros, las aspiraciones al menos Lo mínimo es pasar a cuarto, ¿no? Lo mínimo es a cuarto, pero bueno Nosotros hemos venido aquí a echar ratito A pasarlo bien Y todo lo que venga además, pues bienvenido sea Paso doble, música, categoría, ¿eh? Categoría, no nos calabas un fenómeno Para estas cosas Música preciosa Paso doble y final por burril precioso La verdad que muy contento con uno Bueno, los cumples también, pues algo que han usado Bueno, hay un poquito de todo Primero ha estado regular, sí Y el segundo parece que ha encajado un poquito más Pero la verdad que muy contento con la actuación Y la verdad que muy orgulloso con mi grupo Y muy contento No puedo decir nada que otra cosa Bueno, pues si no nos vemos Lo primero, enhorabuena por el pase Si no nos vemos Y si no, pues que nos vemos la semana que viene Porque además te tengo que decir una cosa Yo tengo un trabajito que a ver si Un currículum que te voy a llevar Un currículum Yo sí te la de pelotar Tú me lo das el currículum Pero a lo mismo lo parto después cuando vayamos aquí Como lo que tú quieras Valiente, jefe Ay Si todos los jefes fueran igual que el mío Hace un año Hace un año Hace un año me separé Y ahora que no tengo mujer La verdad no es como nada Si algún sábado voy a salir Toma que el higo por ahí Que magio siempre está mala Me lo tengo que plantear Que el anda abajo ya está margar Que el de jadeo y se siente sola Que cuando me la miro no es una visión Esclava y tarjotis de la consola A tu jefe Ah Hace un par de días Vengo y corriendo para un sesión Por una muñeca que había salido una promoción Cuando fui a llenarla Yo no podía de la impresión Parecía real No vea qué sorpresa Fíjate si es real Y si la muñeca viene bien hecha Que me la fui a tirar Y la hija de puta dijo Que le dolió la cabeza Que yo soy como tu mujer Si ya si ya yo también si yo Y si ya hablamos de humillar Como ella también te humillo Pero yo soy mejor que ella Porque yo soy quien te da la paza Que yo te doy la paza Que yo te doy la paza Y tu mujer la que se la gasta Y tu mujer la que se la gasta Somos monstruos Somos monstruos Gente normal Tan preparada Que está de más Somos monstruos Generación Que busca en su tumba Su resurrección Un cementerio Paloma que uñe el perdido Y un muy trecio Gaviota Mientras mi aliento Se acercajero en una clave Quiero volar Quiero volar Y aquí mostrar Que mi generación no está perdida entera Soy muerto en vida Él no respira Si su destino está lejos de tu vela Danos la vida Para que vuelva Y con la guerra No hay sombradeo Que a cada amor Regresen los canitanos Que arrancaron de su tierra Los pasos y trocas en la puerta Solo quieren trabajar Sin casa Sin currero Y sin pelas Sin patria Sin pantera Sin pensión El miedo Tiene que cambiar de acera Ya perdimos las maneras Nuestro miedo Somos monstruos Que se enamoran Tan preparadas Que se ademman Somos monstruos Generación Que buscan su tumba Su resurrección Y una de las comparsas Que lleva ya tiempo Pues formando cierta porvareda Por lo que canta Por lo que reivindica Y sobre todo Por bueno A quien va dirigido También muchas veces Germán Muy buenas ¿Qué tal? Buenas Aquí estamos ya Pasando los nervios Más grande Más grande que nunca Porque la comparsa Obedece monstruos Que hay que decir Que pertenece Bueno pues a esa trilogía Aunque no sé Si a ti te gusta Que digan eso No No es una trilogía Realmente Es una marca Como por ejemplo En el canado uruguayo Y era una manera De que con tantas comparsas Pues se nos identificara Y como un poquito Aunque no fue nuestra primera comparsa Obedece fue el germen De todo De todo ese movimiento De jóvenes Que les gusta nuestro estilo Y todo eso Pues ya decidimos Quedarnos con esto Para que nos identificaran A los años siguientes Más fácilmente Bueno una comparsa Que está bueno Ya el primer año Ni el segundo Pues se pasó de fase Al siguiente sí Que fue el año pasado Y este año bueno Avanzando A ver qué es lo que pasó Bueno avanzando O eso intentamos Pues por lo menos Nuestro objetivo Es mejorar Con respecto A nosotros mismos Y ya después Pues lo que quede Es lo que queda Pero sobre todo Nosotros somos una comparsa Que tiene una filosofía Del trabajo Muy férrea Y sobre eso Nos basamos Y el año pasado Bueno este año Has dejado un poco De lado a la Chirigota ¿No? Te has centrado ya Completamente En tu comparsa ¿No? En tu obra Sí Pues ya es que Era muy difícil Seguir dos ensayos Seguir todos los días Y ya pues bueno La Chirigota Tiene su camino Y yo decidí Volcarme en la comparsa Porque creo que lo necesitaba Y porque a mí Era realmente Lo que más me motivaba Aunque no puedo negar Que sí Lo he hecho muchísimo de menos De hecho Los otros días Pues me imagino La cara tuya también ¿No? Esperando también El estreno De Las Divinas de la Muerte Con muchos nervios Como uno más Bueno y esta comparsa Cuéntanos un poco Aunque se percibe Más o menos La idea Pero cuéntanos Para que la gente también Para que no le quede claro ¿No? ¿Qué son estos monstruos? Con fetas Es un poquito Una metáfora Sobre la nueva hornada Bueno, hornada La generación De licenciados sin futuro Que ven como su tierra Se convierte en un cementerio De gente preparada Pero que no tiene salida Y se ve forzada A la inmigración Y reivindicamos Un poquito ese papel Un monstruo Como una persona Que tiene muchas aptitudes Y sobre eso Jugamos con la metáfora Durante todo el repertorio Y ligándolo un poquito Al mercado laboral Y también críticas Bueno, pues A lo que es El sistema tecnológico ¿No? Cómo las personas Se dejan llevar Un poco por esa tecnología ¿No? En ese caso Es con lo que nos vamos A quedar ahora Sí Una cuarteta del Popurrí Que critica un poquito Eso Cómo está Cómo las redes sociales Están influyendo mucho En las relaciones sociales Reales Y para algunas cosas Beneficiosos Pero está claro Que para muchas Es muy perjudicial Y nosotros Hacemos un poquito Una parodia de eso Jugando con el tipo Bueno, hermano Mucha suerte Mucha mierda Y a ver Estos zombies Cómo van ¿No? Y cómo van Muchas gracias Vamos a ver Nos quedamos con esa cuarteta Si mi destino es un bosque aflorecer Camino, mi camino, mi camino En busca del destino que tengo que tener No hay tiempo que tener Me encontré con ese virus de tal y electrónico Que alguien a las masas No entiendo el origen, motivo Ni el porqué Solo sé que le llaman el whatsapp Ha invadido todo el mundo mundial De jóvenes que vagan sin alba Permanentemente enlazados están Pero nunca miran a la cara Te has intoleran, te expresado Todo es instantáneo Te siento más claro ¿Por qué no contestas Y te has conectado? Promuevo Warquindea Promuevo Warquindea No levantan la mirada Cuando pisan esas aceras Promuevo Warquindea Promuevo Warquindea No van valiendo a muerto Y dicen de culambea Pongamos por ejemplo una cena El nene ya no mira a la nena Se va alimentando de tu cerebro Y es contarte esa sonrisa de leno Está cambiando hasta la pareja Si una foto te envías a pendejar A la novia le suelta la trola Cariño que la foto de los grupos Se me va a ver Paradoxas de lo nuevo Que independienta el ser humano Al que controla el conchi Que me plantaba en su mano Que me plantaba en su mano Vale Nos presentamos otro año en carnavales Pa' cantar en esta tabla Pa' cantar en esta tabla Pa' cantar en esta tabla Lo escribas para que nadie te vea Señores, más maderas Si me hiciera por mí, y me quisiste hundir y yo aguanté palo tras palo. Si me hiciera por mí, que trae un puñado de guisos, calentero, capitano, y aquí subieron a cantar, pa' aprender y disfrutar, y aquí subieron a cantar, pa' coger maldad para el futuro, y sin pensar, volví a ensayar, pa' mejorar y pa' poder volver a cantarte, y aquí volvemos a cantar, y te canto sonriendo, porque pa' poder triunfar, por algo hay que empezar. Y estamos con Quique Parodi, un autor, también ex-componente de Cuarteto, que últimamente le está dando por la comparsa, entre otras muchas cosas que ahora hablamos. Bueno, ¿cómo viene este año la comparsa de Tarifa? Pues yo creo que muy bien. Nosotros estamos muy contentos, hemos hecho una cosa muy actual, muy para los tiempos que corren, y sobre todo que hemos trabajado mucho, el grupo viene bastante fuerte, se ha currado mucho, suena distinto, suena distinto, le hemos dado un soniquete más de Cádiz, y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, cuéntanos la historia de este personaje, de esta idea. Pues mira, esto es, simplemente somos los mecánicos de un tren, ese tren es el mundo, y vamos a intentar arreglar el mundo, al menos en 20 minutillos que tenemos. Al menos en 20 minutos. A ver, al menos, bueno, al menos intentar que movamos un poquito las conciencias de la gente, un poquito que para eso tenemos esta plataforma que tenemos, ¿no? Esos 20 minutos o 30 minutos. O 30, o 30, más de 30 no, porque tenemos un problema ahí ya. Está en la descarrilada la locomotora. Descarriladito. Bueno, ¿cómo se produce esta sinergia, ¿no?, entre el autor Kiki Barodi y el cantautor también, y la comparsa de Tarifa? Pues mira, porque yo soy maestro y estoy destinado a Gajecira, y el año pasado tuvimos, tengo algunos amigos dentro del grupo, ¿no?, de compañeros de la facultad y tal, y surgió el año pasado, tuvieron muchos problemas con la autoría, y hubo una amalgama de cinco o seis autores echando un cablecito y tal, porque no querían dejar la comparsa, y este año, pues, surge la idea y tal, total, que me he enrolado, vamos, que hasta salgo de componente y todo. Sí, es lo que quiero decir, que no solo como autor, sino también saliendo. No, todo. Es porque vive en Algeciras, ¿no? Vivo en Algeciras, vivo en Algeciras, claro. Letra, música, dirección, bueno, dirección la lleva a jugar más o menos, pero bueno, afinación y tal, todo. La verdad que muy bien, me ha faltado coser. ¿Por qué no sé? ¿Por qué no sé? Bueno, para todo Andalucía vamos a decir una cosita, y lo mismo suena mal, pero este hombre es un gilipollas, y dicho así suena mal. No, hombre, gracias igualmente, ya está, no te preocupes. Pero, pero, ahora nos lo explicas. Bueno, es que gilipollas es el nombre del disco que saqué ya hace un par de añitos, que la verdad que está funcionando muy bien, que estoy muy contento, viajando por toda España, y la verdad que muy contento. Ahora hemos hecho un paroncito por el tema de la comparsa y eso, porque la cabeza da para lo que da, ya. Y, pero muy bien, muy bien, la verdad que muy contento, muy contento. Bueno, pues, no se lo pierdan, si todavía que lo dudo, no lo han escuchado, no se lo pierdan a Kike Parodi, buscarlo por ahí, gilipollas. Ahí está. Con el pelo más moreno, con el pelo más moreno, pero... Suena mal, pero a ti te gusta ese juego, porque tú lo has puesto el nombre, o sea que... No, yo lo disfruto, yo lo disfruto, realmente. Bueno, nos vamos a quedar con un paso doble muy emotivo, porque además ha habido aquí, precisamente, en el Camerino gente a la que va a dedicar ese paso doble. Cuéntanos esa historia. Pues, mira, yo estuve un tiempo dedicado al mundo del voluntariado y tal, tengo muchos amigos que trabajan como voluntarios en muchas asociaciones, en muchas ONG, y surgió la idea de, ya que la temática de la comparsa, como he comentado, es el tema del mundo, de intentar arreglar un poquito el mundo, que es mejor que ellos, que son los que están arreglando el mundo, y además de forma altruista, y va por ello, la verdad, tanto la comparsa como la actuación de hoy, como ese paso doble, porque si todos pusiéramos al menos un 50% de lo que ponen ellos, yo creo que esto sería diferente, ¿no? Bueno, pues, Kike, muchas gracias. A ti. Mucha suerte, como se suele decir. Y, bueno, nos quedamos también con ese mensaje, sobre todo, y va por ellos, por los voluntarios, como decía, de hacer tan magnífica labor. Escuchamos el paso doble. Con una furroa en la camisa, y con otra compañera, y con otra compañera, rafa en la camisa, rafa en un celuino comercial, anima a otro a que donen alimento. Con una furroa en la camisa, y con otra, con otra. Y es de la camisa, y de la camisa, y con otra. ¡Ahora! en un mundo sin fronteras. Tan solo son voluntarios, sin sueldos, fríos, donarios, que dan el alma por sus iguales. Vienen que atender los gobernantes, con vuestra fe de trabajo, vosotros hoy el motor que hacen que el mundo fría delante. Estamos acabando ya este programa, no sin antes acordarse de lo que tenemos a continuación, que es ese punteo que tanto está gustando, esa camarita que mi compañero José Feria pone en la guitarra, molestando un poquitín, pero a los gusto, porque a ellos también les gusta ver ese plano completamente distinto, innovador, que se ha visto hasta ahora en las retransmisiones de Carnaval. Nosotros vamos a despedir el programa con eso, no sin antes recordarles que tenemos las vías de contacto, tenemos el Facebook, el correo y, por supuesto, el Twitter. Ya saben que estamos sorteando otras dos noches de hotel aquí en Cádiz, que las condiciones de ese bono ya se las diremos al ganador en su momento, pero podemos decir que, por supuesto, es siempre con disponibilidad del hotel y son dos noches de alojamiento, con desayuno incluido, para pasar un buen fin de semana, por ejemplo, con la pareja, como queráis, aprovechando ahora que llega ese día de los enamorados tan bonito. Nosotros nos vamos a despedir y nos vamos a quedar con ese punteo de la comparsa a los gallitos. ¡Hasta mañana! Esta es la historia de dos amigos, mis dos compañeros que estaban conmigo. nos defendimos y nos abollamos siempre sin excusas, y vamos codo con codo, y vamos codo con codo, somos juntos en la lucha. En los tiempos en que compartimos de ser mil profundos, de que el compromiso era con el pueblo y con el mundo. ¡Hasta mañana! 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 ¡Hasta mañana!